Hoy me gustaría mostraros un tema precioso, un tema muy bonito, que a mí me gusta mucho, de un compositor que admiro mucho también, que es Luis Bonfá, gran compositor brasilero, compositor de Mañana de Carnaval y de tantas músicas. Y hoy me gustaría presentaros un tema suyo titulado Menina Flor. Es una bossa nova fantástica, que tiene letra de María Toledo, aunque yo no la voy a cantar, pero es un tema que se toca mucho instrumental, encontraréis infinidad de versiones, hay una versión de Stan Gates buenísima de este tema y, bueno, en fin, muchísimas otras. Es un tema muy bonito para tocarlo melódicamente, o sea, para tocar la melodía, tocarlo instrumental me refiero. Tiene unos acordes muy bonitos, unos pasos armónicos muy curiosos y creo que es un tema como para... No es muy conocido, así que a todos aquellos que esperéis ver temas muy conocidos, este no sería el caso, pero espero que veáis el vídeo y que disfrutéis del tema. Vamos a tocar primero la melodía con el acompañamiento de fondo y después os muestro los acordes. ¡Suscríbete al canal! 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 melodías no son fáciles porque tienes que dominar digamos la técnica de la mano derecha para tocar las dos cosas a la vez melodía y armonía no pero bueno con paciencia se pueden conseguir o sea que si estáis interesados en que toque el cormelodía de esta pieza pues lo haré encantado vale vamos ahora con el acompañamiento del tema vale para que tengáis pues la posibilidad también de acompañarlo la melodía tocada por otro instrumento o por otra guitarra vamos con la melodía con la armonía de menina y y y y y y y y ¡Gracias! Menina Flor, se puede hacer más, digamos, más tranquilito y con menos cosas, ¿no? Tocando más los acordes normales, digamos, ¿no? Pero claro, la armonía acompaña una melodía, digamos, que en algunos momentos, si no tocas ciertos voicings del acorde, como es por ejemplo el caso este, ¿no? Pues claro, si tocas un re, tiene que tocar un re tria de casa para que suene la melodía, ¿no? Este re. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. del acompañamiento por el otro y yo que me espera un poquito puesto en dos un poquito de improvisación sobre tanto la melodía como él pero seguro que tendréis los gráficos de apuntados para que podáis tocar exactamente muchas gracias espero que os suscribáis que interactúe con nosotros mandarnos mensajes decimos que os gusta o no también son bien recibidos los que no porque no claro que sí hay que hay que comunicarse muchas gracias por vernos y hasta muy pronto